¡Leti López! ¡Échale! ¡Venomás, qué chulada de porra! Me acostumbré, me acostumbré A las migajas que me dabas, que decías ser amor Me anestesié con tus mentiras, ya no siento dolor Me acostumbré a no ver la vida, dejando abiertas las heridas Me acostumbré, y hoy lo noto No es nada fácil darse cuenta de todo lo que está roto Contar migajas del amor, que dices tienes pero es poco A esto me acostumbré, a eso me acostumbré Y me revienta la cabeza de solo pensar Que en la costumbre me perdí, ya no te puedo amar Pues tus migajas mantuvieron esta llama Pero esta alma, aunque quisiera, ya no te ama Y es que no puedo controlar mis emociones Mira, ya no me busques ni pidas que te perdone Abandonarte nunca fue lo que quería No es tu culpa Fue culpa mía Ay, 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 chiquitito, mira nomás como me trae Me acostumbré, me acostumbré Hacer mal uso de mi cuerpo, mendigando pasión Yo me entregué a ti por completo y no puse condición A eso te acostumbré, a esto te acostumbré Me revienta la cabeza de solo pensar Que en la costumbre me perdí, ya no te puedo amar Pues tus migajas mantuvieron esta llama Pero esta alma, aunque quisiera, ya no te ama Y es que no puedo controlar mis emociones Ya no me busques ni pidas que te perdone Abandonarte nunca fue lo que quería No es tu culpa Fue culpa mía